Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Ley 2292 de 2023, Justicia Restaurativa. Los sistemas de justicia penal en general tienden a ser sistemas altamente estructurados y formales que dependen fuertemente del encarcelamiento y de los poderes del Estado para mantener el orden y el control social. Las políticas criminales establecidas por los Estados se centran principalmente en la prevención general y el castigo de quienes infringen la norma penal, sin profundizar en el análisis de las consecuencias subyacentes de estos fenómenos. Esto limita la capacidad de generar soluciones reales y efectivas para abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. A diferencia de eso, se promulgan políticas criminales que buscan abordar el conflicto penal de manera distinta de la mera represión. La crisis en el sistema judicial de nuestro país y de varios estados latinoamericanos se atribuye a diversos factores, incluida la capacidad de llevar a cabo las investigaciones de manera oportuna y concluyente, así como para tomar medidas adecuadas. Frente a la presencia de delincuentes organizados en grupos de poder, las restricciones constantes a las negociaciones prácticamente obligan a recurrir a juicios orales. En muchas ocasiones, debido a la prolongación y al agotamiento de los procesos, la Fiscalía enfrenta serias dificultades para respaldar sus pretensiones jurídicas con pruebas sólidas. Esto conduce a una congestión de casos sin resolver en los despachos de todas las instancias de la Fiscalía. A principios de los años 90, Latinoamérica inició un proceso de reformas penales y modernización en la administración de justicia criminal. En Colombia, sin embargo, este fenómeno empezó a ser discutido hace algunos años. A pesar de esto, en la actualidad nuestra normativa carece de un sistema sólido de justicia, lo que nos obliga a recurrir a diversos mecanismos restaurativos. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con el Dr. Juan Carlos Acevedo Velázquez. El Dr. Acevedo es abogado con especializaciones en Derecho Penal y Criminología, así como en Derecho Administrativo, Magíster en Derecho Penal Internacional y Crimen Transnacional, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Medellín, capacitador de diferentes entidades como la OPTAT, ABA Roli, la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Valledupar. Dr. Juan Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Claudia. Un cordial saludo a la doctora Claudia Marcela Granados, directora en funciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo también a la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento por este medio. Saludo especialmente a todos los jueces fiscales y compañeros magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, y a todos los jueces fiscales y magistrados del país y abogados que se encuentran conectados. Muy bien lo describió la doctora Claudia. Efectivamente, el sistema procesal penal a nivel internacional, no solo en Colombia, ha tenido una bastante conflictividad toda vez que ha estado enfocado en la prevención general, ha estado enfocado en la retribución justa, que son finalidades que vienen desde los años 1700, cuando se vio en la imperiosa necesidad los estudiosos del derecho penal en mandar un mensaje precisamente a la sociedad de que las penas que se iban a imponer tenían que ser penas justas. Que si bien es cierto, muchas de estas penas tenían que ser penas supremamente fuertes, en algunos casos cadenas perpetuas u otras un poco más lesivas derechos constitucionales, también lo es que estas penas impuestas por los jueces y por el Estado tenían que tener límites. Y por eso se habla de la retribución, que es el castigo que se da al infractor en virtud de la conducta punible que ha cometido. Pero esa retribución tiene que ser justa. Pero estamos hablando desde hace bastante tiempo, ya la sociedad ha venido evolucionando, ha venido cambiando constantemente y ahora no se habla tanto del fin de retribución y de prevención general, sino de un fin realmente sanador, como es el de justicia restaurativa. Voy a compartir en este momento unas diapositivas con las cuales guiaré esta charla. Vamos a hablar entonces de justicia restaurativa. Hablemos primero de la definición que le ha dado la Organización de Naciones Unidas, entendiendo que el tema de justicia restaurativa no es solo producto colombiano, sino que precisamente es una finalidad del derecho penal que se está viendo a nivel internacional. Por ello, analizamos inicialmente la definición que tiene la ONU en lo que se refiere a qué es justicia restaurativa. Y qué dice la Organización de Naciones Unidas? Justicia restaurativa es todo proceso en el cual las víctimas, el delincuente, claro que le quitan a esa palabra. Se ha indicado que no se puede hablar delincuente, sino infractor, precisamente porque la palabra delincuente se ha encontrado con una palabra un poco peyorativa y lo que se pretende es precisamente solucionar el conflicto. Por eso se habla de infractor. Entonces es todo proceso en que las víctimas, infractor y cuando proceda a cualquiera de las otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Acá podríamos decir de que este concepto dado por la Organización de Naciones Unidas se adecua mucho a lo que entendemos por mediación. Toda vez de lo que se pretende con la figura de la mediación establecido en los artículos 524 y siguientes del Código de Procedimiento Penal es tendientes a dar una solución real al conflicto presentado por la comisión de los delitos del infractor de las personas que los cometen. Y esa solución se da generalmente con el acercamiento realizado por medio de un facilitador de un mediador entre las víctimas o presuntas víctimas y los presuntos infractores para que ellos se logren poner de acuerdo y solucionar sus diferencias. Sea que el infractor repare a la víctima de modo en el cual la víctima considere que está reparado, que el infractor asuma responsabilidad de los hechos, que acepte que lo que hizo, estuvo mal y de que lo hizo y que se comprometa a no volver a ejecutar este tipo de conductas ponibles. Ahora bien, como dice la Organización de Naciones Unidas, muchas veces se requiere un facilitador. ¿Y por qué? Porque es que si en la mayoría de los casos si no hay un facilitador que tenga conocimientos precisamente en mediación y en conciliación, pues hombre, poner frente a frente una víctima con un infractor, una persona que cercenó, que lesionó sus derechos, pues no va a ser fácil que lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Incluso por la misma protección de las presuntas víctimas y de los mismos infractores. Porque hay víctimas que efectivamente lo que pretenden es vengarse de esas personas que le infringieron esos sufrimientos o que les lesionaron esos bienes. Entonces, por eso es necesario en la mayoría de las ocasiones que exista un tercero imparcial con capacitaciones adecuadas que permitan que esas dos personas que están en un conflicto lo logren solucionar. Y por eso la Organización de Naciones Unidas, dentro de su concepto, indica que en la mayoría de las ocasiones esto es por lo general con la ayuda de un facilitador. Tenemos también otros conceptos. Hablemos, por ejemplo, de países que han estado muy avanzados en el tema de justicia restaurativa en el mundo, como es Nueva Zelanda. Si bien es un país, obviamente con menos población que Colombia y por ende menos problemática social, son países que han avanzado tanto en la forma de resolución ideal de los conflictos generados con los delitos que precisamente son ejemplo para el resto de las naciones como Colombia. Y Nueva Zelanda trae este concepto. La justicia restaurativa es un término genérico. Dado a los enfoques dirigidos a reparar el daño causado, que van más allá de condenar y castigar el acto. Y buscan conocer las causas y las consecuencias personales, interpersonales y sociales de las conductas ofensivas, de tal manera que promueven la aclaración de responsabilidad, la recuperación de la justicia. Y esto tiene que ir muy enfocado en que cuando lo que se pretende solucionar con un conflicto generado con el delito es que no se vuelva a incurrir en estas conductas por parte del infractor, pues lo que entra en analizar el Estado no solo es por qué el infractor cometió esta conducta, qué fue lo que los llevó a cometer esa conducta, sino si en esa comunidad donde está el infractor existen esas falencias que puedan generar que otras personas de la comunidad puedan cometer delitos iguales a los del infractor. Y si encuentran que efectivamente en la comunidad existen esas falencias, pues obviamente el Estado tiene que intervenir con la finalidad de solucionar las mismas. ¿Y esto buscando qué? Buscando precisamente que haya una restauración real. Esto es una protección ¿a quién? A la sociedad. Porque sabemos que no solo la víctima directa es la afectada con la comisión de delitos, sino que es la sociedad. Porque esto genera zozobra, esto genera resquemor, generan muchas aflicciones a toda la sociedad cuando se cometen delitos en ellas. Así sea contra una persona de manera directa. Y lo vemos, por ejemplo, con los hurtos en los medios masivos de transporte público. Lo vemos con los homicidios. Lo vemos con delitos como el turismo sexual. Lo vemos con otros delitos que no solo afectan a esas víctimas del delito de manera directa, sino que afectan a todo ese conglomerado social que está alrededor de las mismas. Por ello es que se habla de que una justicia restaurativa tiene que tener enfoque no solo a reparar el daño causado por parte del infractor, sino que tiene que tener un enfoque que va más allá, que es buscar las causas y las consecuencias generadas con ese delito para poder dar una solución real. No solo frente al infractor, sino frente a la comunidad donde el infractor se encuentra viviendo o lo que ha generado ese tipo de comportamientos. Tenemos que la justicia restaurativa es llamada también justicia reparadora o justicia compasiva. Esto es que es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores responsables de los delitos y también de la sociedad. No es el castigo, no es la retribución justa. Recordemos que los fines de la pena que tenemos actualmente en nuestro código, en nuestro proceso penal que están establecidos en el artículo cuarto de la ley 599 del año 2000, hacen referencia a retribución justa, que es un castigo que se le da a la persona en virtud de la ejecución de la conducta punible. Lo más que ese castigo debe ser justo, que esos son los límites que se fueron poniendo cuando se empezó a desarrollar el humanismo del derecho penal en los años 1700 para poner límites a los jueces y al Estado, toda vez de que no tenían límites. Entonces se habla de un castigo, pero que sea justo. Se habla de la prevención general, que lo habló ahorita la doctora Claudia de precisamente al ingreso de esta charla. Y no solo se debe enfocar en ese mensaje de la sociedad de que si comete un delito va a ser castigado de manera fuerte, de manera ejemplarizante, que es un fin que tuvo muchísimo desarrollo en la época de Claude Roxin cuando se empieza a preguntar cuál es la función del derecho penal. La función del derecho penal debe ser que no se cometan delitos. Entonces podemos hablar de una función general. Entonces hablamos de la prevención general en cuanto al mensaje que le enviamos a la sociedad, pero ese fin de la prevención general tiene que ceder en muchas ocasiones ante lo que entendemos como justicia restaurativa para poder realmente solucionar esa conflictividad. Entonces no se puede hablar ejemplos que las estadísticas colombianas estén diciendo que cada vez hay más delitos de hurto, como actualmente las penas del hurto son desde los 16 meses en su mínimo, incluso cuando hablamos de mínima cuantía de ocho meses hasta mínimos de 12, 16 años y que eso no es suficiente para evitar la comisión de los delitos de hurto. Entonces debemos de aumentar penas con la finalidad de mandar un mensaje a la sociedad de que la sociedad se abstenga a cometer esos delitos. No, muchas veces la solución o mejor dicho la solución efectiva a ese tipo de problemática es entrar a analizar por qué razón ha aumentado la estadística en la comisión de hurtos. Si lo que está sucediendo precisamente es un problema social, entonces hasta qué punto debemos de intervenir en la solución de esa conflictividad social y de esas personas que están cometiendo esos delitos con la finalidad de que al momento en que paguen su sanción o de que sean sancionados no vuelvan a incurrir en ello. Entonces yo acá pongo un ejemplo que es de un magistrado amigo de Medellín en el cual siempre dice que le tocó alguna vez una señora que le robaron y lo pongo porque es un ejemplo muy didáctico que algunas le robaron su máquina de coser. Ella indicó que era el vecino, entonces constantemente iba donde él cuando era fiscal y le preguntaba cuándo se iba a hacer justicia. Él muy contento cuando se logra emitir una sentencia condenatoria en contra del vecino que le hurtó la máquina de coser a la señora, le indica señora, se hizo justicia y se hizo justicia de manera rápida. En un año se resolvió este caso y fue condenado por el delito de hurto calificado. Y ella le pregunta al fiscal, ¿y dónde está mi máquina de coser? Entonces nos lleva a repensar hasta qué punto la pena es la solución efectiva a ese tipo de conflictos sociales que vivimos en nuestro país y sobre todo en ciertas zonas del país. ¿Y por qué no buscar mejor otros mecanismos que realmente generen una justicia real y efectiva? Como que a ella se le pueda recomponer esa máquina de coser o que ese vecino le pueda prestar unos servicios sociales que la reparen de cierta manera. Y en muchas ocasiones esa finalidad restaurativa obviamente tiene que sopesar y estar por encima de finalidades del código penal como son la prevención general que le acabo de hacer mención, la retribución justa o la prevención especial, entre otras. Entonces miremos que la justicia restaurativa, ¿qué es lo que busca? Involucrar a unas personas de manera colectiva. ¿A quiénes? A las víctimas, ¿quién juega un rol activo dentro de la solución de ese conflicto? De igual manera a los procesados. Ahora bien, no se trata de obligar a las víctimas a jugar ese rol. Se trata de que de manera consciente y voluntaria con la víctima, esta víctima acceda a entrar en ese proceso restaurativo con la finalidad de que sus derechos le sean reparados. Obviamente hay delitos que pues es no es posible volver las cosas al estado anterior, como los delitos de homicidio o en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Pero sí existe posibilidad de reparar de cierta forma el daño causado a estas víctimas directas e indirectas con la comisión del delito. Entonces allí es donde la víctima juega un rol activo e importante. Obviamente contando con su voluntad. De igual manera los ofensores, porque los ofensores tienen que asumir su responsabilidad y reparar el daño. Algo muy importante que se tiene que tener en cuenta acá. Acá no se trata con que si una persona tiene dinero para pagar lo que hizo, entonces esa persona sin asumir responsabilidad simplemente paga, se acabó el delito, se archivó por conciliación, vámonos a archivo definitivo, artículo 522 y acá nada ha pasado. Porque eso no es una forma de abarcar justicia restaurativa. Eso es una simple transacción que realmente no cumple con estas finalidades. Porque para que se cumpla con estas finalidades, la persona que es el ofensor tiene que asumir responsabilidad de lo que hizo, tiene que entender de que está mal lo que hizo y comprometerse a no volverlo a hacer. Y muchas veces el solo pedido de disculpas puede generar mayor reparación que la devolución del incremento patrimonial, por ejemplo, o de la reparación indemnizatoria. Entonces, ojo, no podemos confundir en muchas ocasiones que se dan el proceso penal cuando se devuelve el dinero o el incremento patrimonial que muchas veces se hace más que con la finalidad de restaurar. No estoy diciendo que está mal, pues obviamente es lo ideal. Pero muchas veces se hace no con la finalidad de restaurar el daño a la víctima, sino de obtener una rebaja. ¿Sí? Y una rebaja cuantiosa. Entonces, allí es donde tiene que entrar ese facilitador que incluso puede ser en estos casos a los cuales estoy haciendo referencia al mismo fiscal o puede de cierta manera el juez intervenir sin que eso genere que está vulnerando su deber de impartialidad e imparcialidad. Pero invitar a que solucione el conflicto sin necesidad de acudir a una audiencia de juicio oral donde generalmente lo que sucede es que el delito no se soluciona, sino que se impone una pena. Y los delitos no se solucionan con la imposición de penas. ¿Sí? Y por eso es que se habla de justicia restaurativa de mecanismos para que se dé la misma. Ahora bien, hay delitos en los cuales inescindiblemente tienen que haber penas, pero eso no significa que no pueda haber procesos de mediación donde, si bien el delito no permite que se acuda a la aplicación de un principio de oportunidad u otro mecanismo de terminación anticipada sin que haya pena, sino que necesariamente tiene que haber pena, pero puede haber una pena menor, el juez puede tener en cuenta ese proceso de reparación del infractor precisamente y de esa asunción de responsabilidad, ese compromiso con la sociedad de no volver a ejecutar la conducta para poder conceder ciertos beneficios o abrogados penales o tasar la pena de menor, en una pena menor a la que le podría haber impuesto. Acá es importante a el profesor John Braiwai quien es un doctrinante bastante conocido en el tema de justicia restaurativa y dice que la justicia restaurativa es un proceso en el cual todas las personas afectadas por una injusticia y esto tiene que tener necesariamente vinculados a la sociedad. Todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño porque el crimen hace un daño y en un proceso de justicia restaurativa se intenta que la justicia sane. Por ello, algo central en el proceso son las conversaciones entre aquellos que han sido dañados y aquellos que han infligido el daño. La justicia tiene diferentes formas, hay variedades, hay diferentes procedimientos, podemos coger círculos de reparación, podemos acudir a diferentes mecanismos que nos permita llevar a que tanto infractor como víctimas y como unidad se sienten voluntariamente para llevar un proceso de justicia restaurativa. Miren, en muchas ocasiones y lo vemos mucho en los delitos de violencia intrafamiliar, a veces se habla, hombre, los delitos de violencia intrafamiliar tienen que aumentar la pena, los delitos de violencia intrafamiliar pasan de ser creyables a oficioso, obviamente, eso tiene mucha razón de ser en virtud de cómo se ha generado a través de la historia este tipo o cómo ha sido el trámite de este tipo de delitos. Pero miren, más que aumentar penas, sobre todo en estos delitos, hay que mirar hasta qué punto es posible aplicar mecanismos de justicia restaurativa para que no sea yo que con la pena esté resquebrajando realmente ese bien jurídico protegido por el legislador que es la familia. Muchas veces con un proceso de justicia restaurativa idóneo puedo generar ese, evitar que siga continuando con esa conflictividad que ha generado ese tipo de delitos tan lesivo para la familia y para la sociedad y recomponer ese bien jurídico o así no se recomponga ese bien jurídico no hacerle más daño al mismo porque muchas veces con la pena se puede estar generando un daño mayor a lo que se pretende. Obviamente hay casos de casos, pues, hay casos límites, pero es importante tener siempre en cuenta este tipo de mecanismos. ¿Cuáles son los ejes centrales según el profesor Van Ness y Strondt que son también doctrinantes afamados en el tema de justicia restaurativa? El encuentro. El encuentro consiste en el encuentro personal y directo entre la víctima, el autor ofensor y otras personas que puedan servir de apoyo a las partes y que constituyen sus comunidades de cuidado afecto. primero el encuentro. Segundo, la reparación y la respuesta a la justicia restaurativa. Puede consistir en restitución o evolución de la cosa, pago monetario, trabajo en beneficio de la víctima, si no tiene forma del pago de la comunidad o el simple pedido de disculpas. Siempre debe ir primero en beneficio de la víctima directa y segundo en beneficio de la sociedad necesariamente. La reintegración. Se refiere a la reintegración tanto de la víctima a la sociedad porque la víctima sufre un daño que le genera precisamente que se aísle un poco de la sociedad y la reintegración del infractor porque muchas veces el infractor entonces cuando sale del establecimiento carcelario ¿qué va a hacer si nadie lo va a contratar si nadie le va a dar trabajo? Entonces, ¿qué hacemos? Es muy probable que vuelva a delinquir pero eso además porque viene un estado inconstitucional de cosas que vemos constantemente en los centros transitorios de detención reconocido ahorita por la sentencia de 622 del año 2022 que hemos dado charlas con la Escuela Judicial Rórigo Lara Bonilla y en los establecimientos carcelarios ya de pago de pena que viene desde el año 96 entonces imagínate vivo, sufro de una manera casi que les iba con ese principio rector del derecho perdón de nuestro estado que es la dignidad humana a que en la sociedad ni siquiera me contraten no me den trabajo me miren feo hombre precisamente si queremos que sea una persona bien para la sociedad tenemos que aceptarlo tenemos que reintegrarlo a la sociedad que la sociedad lo acepte por eso muchas veces digo que una medida que está en infancia y adolescencia debería estar en adultos que ahorita está y de eso hablaré al final que son trabajos de utilidad pública porque precisamente eso genera reparación de la sociedad en infancia y adolescencia se llama prestación de servicios sociales a la comunidad es una forma de reparar el daño causado con el delito a la sociedad está la participación e inclusión que consiste en regalar a las partes víctimas ofensores y eventualmente la comunidad la oportunidad de involucrarse en ese proceso en ese proceso y traigo una definición de Tony Marshall dice la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y o poseen un interés en un delito particular resuelven de manera colectiva la manera de liarse las consecuencias inmediatas de este sus repercusiones para el futuro esto es importante decirlo porque es que quien aplica justicia restaurativa son las partes no el juez no el fiscal no el defensor son las partes son las partes involucradas quienes dan aplicación a la justicia restaurativa este tercero es un mediador este tercero es un facilitador pero no es el que impone la justicia restaurativa acá es importante analizar desde el ámbito del derecho internacional cómo se ve el proceso de justicia restaurativa entonces tenemos dos visiones la visión que lo ve como un mecanismo y la visión que lo ve como un proceso la visión que lo ve como un mecanismo entiende el delito como un asunto entre víctima y victimario no una situación que interpela a la sociedad y a sus dinámicas en ese sentido lo que se busca es acompañar y propiciar entre la víctima y el victimario una oportunidad de acuerdo para superar el daño puntual esto es no le trasladan como actualmente se traslada muchas veces el estado la problemática entre víctimas y procesado casi que se la quita a las víctimas del estado asumiendolo como propio la visión mecanismo dice que es un asunto entre víctima y victimario no es de la sociedad y la visión procesos dice que el delito la expresión de múltimas violencias múltiples violencias presentes en un episodio en particular que es el delito tiene historia y no hay verdadera reparación en tanto no se identifiquen y transformen las condiciones que lo sustenten entonces aquí se incluye a la sociedad lo que se debe transformar según esta visión de procesos es la sociedad para evitar que las personas que hacen parte de la misma cometan estos delitos ¿quiénes son partes del proceso? para la visión mecanismos quienes protagonizan el proceso restaurativo son víctima y victimario la comunidad y las personas entrenadas no son indispensables pero para los procesos sí la comunidad y las personas entrenadas sí son indispensables porque dejar víctima y victimario solos podría generar un desequilibrio entre ambas partes por ello es necesario que sea un facilitador el que interpele entre víctimas comunidad y victimario hay un debate si es una metodología o debe ser una filosofía entonces para la visión mecanismos lo restaurativo está dado por la aplicación de metodologías que buscan arreglos restaurativos como la conciliación como la mediación pero para la visión procesos la justicia restaurativa es una filosofía como debe ser que está expresa en principios y valores que buscan cambiar la injusticia en la sociedad yo siempre pongo un ejemplo alguna vez mi hijo un niño le pegó un golpe en el rostro él tenía ocho años aproximadamente eso fue en la pandemia antecitos llega cuando estamos haciendo dientes virtuales llega a la casa y le cuenta a la abuela que había pasado yo estaba escuchando y la abuela le dice ¿y tú qué hiciste? y él dijo él me pegó un golpe en la cara yo lo que hice inmediatamente fue ir a hablar con la profesora decirle profe por favor habla con Pepito para que él y yo podamos solucionar nuestro problema él me pegó en la cara pero yo no quiero pelear con él no le quiero responder yo quiero que no sientes y soluciones el problema la profesora sentó a Pepito con mi hijo habló entre ellos al otro día Pepito le llevó un juguito como en reparación de lo que le había dicho el golpe que le había dado y hoy son grandes amigos pero lo que le contestan por ejemplo en ese momento la abuela pero pues obviamente son cuestiones a veces culturales de nosotros mismos es ¿por qué no le pegaste? ¿tú qué hiciste? ¿le diste más duro? ¿le devolviste el golpe más duro? entonces yo me pregunto si porque también lo pensé en ese momento en que lo estaba contando entonces si él le hubiera devuelto el golpe y ellos son compañeritos el conflicto se hubiera escalado quién sabe hasta qué punto que seguramente iba a ir rogar a los padres de familia pero no contrario a ello de manera muy oportuna y por fortuna lo que hizo fue solucionarlo por intermedio de una tercera persona que en ese caso fue el facilitador que fue el padre de familia evitando que ese conflicto escalara a mayores entonces de eso se trata el proceso penal esos ejemplos tan mínimos que parecen mínimos perdón precisamente es a lo que debe acudir la justicia restaurativa la justicia restaurativa debe ser una filosofía que se debe dar desde los colegios eso es justicia restaurativa enseñar que la solución de los conflictos no es la retaliación no es la venganza que es la primera forma que se solucionan los conflictos en la época primitiva sino que sacudir a ciertos mecanismos por intermedio generalmente de otras personas que permitan llegar a un acuerdo de una solución del conflicto generado por eso la justicia restaurativa no es propia o solo el derecho penal también se dan el derecho civil el derecho administrativo el derecho laboral por eso hablamos de figuras como la conciliación entre otras ahora miremos una viva expresión de la justicia restaurativa que son las penas sustitutivas y acá quiero hacer referencia a una en particular la prestación de servicios de utilidad pública para mujeres cabezas de familia será sustitutiva la pena de prisión de conformidad con unos parámetros establecidos por la ley esto es precisamente una forma de volverle a la sociedad de reparar a la sociedad el daño que se generó con el delito prestación de servicios de utilidad pública en pro de la sociedad prestación de servicios de utilidad pública que van a ser prestados por intermedio de organizaciones no gubernamentales o entidades estatales que se presten para eso para darle trabajo a estas madres me atrevo a decir desde ya pues obviamente eso lo irá desarrollando la jurisprudencia y padres cabeza de familia que permita que por medio de esta pena sustitutiva no tengan que ir a presión generando un estado mayor inconstitucional de cosas sino que se aboque a la prestación de servicios sociales de comunidad donde se permita hay un micrófono abierto que se permita por intermedio de los mismos llegar a una reparación real a una resocialización real las personas y muy contrario a lo que dice el numeral el artículo cuarto de la ley 591 del año de manera muy respetuosa por el legislador y por quienes lo consideren que es adecuado la resocialización no se define cuando una persona está en prisión intramural el fin de la prevención especial y de la resocialización no se da solo de esa manera la resocialización se puede dar de una manera efectiva con penas sustitutivas como la prestación de servicios de utilidad pública que puede darse por intermedio del juez de conocimiento o por intermedio del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad entonces miremos ya hablaré un poco para terminar por cuestión de tiempo pero hablar de manera muy concreta la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva a la pena de prisión esta se da para madres cabeza de familia me atrevo a decir padres cabeza de familia y consiste en el servicio no remunerado en libertad que han de prestar las mujeres condenadas a favor de instituciones públicas ONGs mediante trabajos de utilidad pública en lugar en el lugar de su domicilio esto es en la ciudad donde vive no es que sea desde su casa el juez de conocimiento del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad según el caso previo al consentimiento obviamente tiene que haber consentimiento de la condenada es que para que hayan procesos de justicia restaurativa como esto que es un mecanismo que puede servir de restauración real del conflicto general de cierta manera en que se repare la sociedad y que se repare la misma persona tiene que contar con la voluntad del infractor entonces acá lo dicen previo conocimiento de la condenada podrá sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública durante la cantidad de horas que determina el momento de dictar la sentencia o en cualquier momento dentro de la ejecución de la misma ¿cuáles son los requisitos? que la pena impuesta no sea mayor a ocho años o que se trate o que se trate de condena de impuestas por hurto simple hurto calificado hurto agravado tráfico de abricación o aporte de estupefacientes procesamiento de narcóticos y la utilización de bienes inmuebles para el procesamiento o la asignación ilícita de inmuebles segundo que la condenada no tenga antecedentes judiciales esto es una condena firme dentro de los cinco años anteriores a la comisión del delito salvo que se trate de delitos culposos que tengan como pena principal la multa o que sea por los mismos delitos del numeral anterior tercero que la condenada manifieste su voluntad de vincularse cuarto que se demuestre que es madre o padre cabeza de familia y me atrevo a decir padre porque obviamente en estos casos pues la jurisprudencia es la que va dando la interpretación sistemática y progresiva de la norma que seguramente lo va a permitir me adelanto un poco a ello que la conducta no sea de uso de menores de edad para la comisión de conductas ponibles ahora que se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad esto se puede dar o en el juicio o en la individualización de pena o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que puede decretar por las de oficio puede entrar a determinar esta situación pese a que el juez de conocimiento no lo ha hecho si puede entrar a analizar el punto de la persona viva en circunstancias de marginalidad o precisamente esas circunstancias de marginalidad estuvieron asociadas a la comisión del delito y estas circunstancias de marginalidad precisamente son las que afectan la manutención del lugar y obviamente pues hay otras hay otras otros requisitos y es que tiene que asistir cada que la que la judicatura lo llame la autoridad lo llame tiene que mantener viviendo en el mismo lugar donde donde ha manifestado que está viviendo es de resaltar que esta pena sustitutiva no es una prisión domiciliaria porque acá la persona realmente lo que está es en libertad prestando unos servicios sociales de utilidad pública por lo tanto tiene que establecerse con claridad cuál es la vivienda dónde va a estar dónde va a prestar los servicios de utilidad pública tiene que haber una carta o una información por parte de esa ONG o esa entidad estatal que indiquen de que efectivamente ya va a prestar unos servicios de utilidad pública los horarios y cuáles son los servicios de utilidad pública que va a prestar para que se pueda considerar por parte del juez de conocimiento o juez de ejecución apenas si se concede o no y debe tener unas obligaciones no salir del país no recibir o acudir a determinados lugares se le puede imponer esto es se le pueden imponer todas como 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 medida adicional como medida adicional por parte del juez de ejecución de penas incluso el juez de conocimiento se le podría imponer estas que son como medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que están en el literal del artículo 307 del código de procedimiento penal no salir del país no acudir a ciertos lugares participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar sus programas de drogodependencia someterse voluntariamente a un tratamiento médico o psíquico voluntariamente colaborar activa y efectivamente con el tratamiento para la recuperación de las víctimas comprometerse a dejar las armas obtener buena conducta individual familiar o social precisamente estas son otras medidas adicionales a la prestación de servicios de utilidad pública que se le pueden imponer a estas madres cabeza de familia que precisamente se les concede esta pena sustitutiva es una viva expresión de lo que se entiende por justicia restaurativa porque lo que se busca es solucionar la conflictividad generada con el delito no generar mayor conflictividad y la mayoría de personas que ingresan al sistema penal tienen una falencia muchas de las personas y es que la mayoría de ellos acceden a estas porque no ven otra forma diferente de sustentar sus necesidades muchas de ellas entonces acuden al delito por eso es que mecanismos de justicia restaurativa como esta que lo que permiten es que estas personas puedan estar con sus seres queridos puedan brindarles amor puedan brindarles protección y que sigan pagando una sanción pero que esta sanción además sea retributiva para la comunidad y que efectivamente se permita la resocialización adecuada de esta persona que además como decían ahí se puede solicitar de que participen actividades tendientes a reparar los derechos de las víctimas si esto en aras precisamente de la aplicabilidad en estricto sentido de lo que entendemos por justicia restaurativa reparación verdad no repetición reparación que no solo va para la víctima sino también para la comunidad y resocialización de esta persona estos mecanismos esta pena sustitutiva de mecanismo de utilidad pública que apenas se ha venido imponiendo en Colombia realmente muy pocas cuentan en la mano si no estoy mal los jueces que han llegado a tomar estas decisiones pero son mecanismos que permiten evitar además que haya un mayor desgaste no solo de la judicatura obligando a las personas a acudir a audiencia de juicio oral porque se puede hablar de una terminación anticipada y hacer esta solicitud o de igual manera evitar estas congestiones que estamos viendo los extros transitorios de detención o en los establecimientos carcelarios que terminan generando mayor delincuencia no solo dentro de los establecimientos carcelarios sino hacia afuera porque muchas de estas personas que entran como personas que apenas han iniciado en la ejecución de conductas funibles que no necesariamente son delincuentes me disculpan la expresión que estoy utilizando y pueden salirlo siendo precisamente por las situaciones que se vivencian adentro que son reconocidas por todos y que incluso la corte constitucional ha obligado a todas las instituciones del estado a afincar su atención en esta población con la finalidad de garantizar esa dignidad humana y de efectivizar lo que se pretende también incluso actualmente como fin de la pena que es la resocialización porque como vamos a hablar de resocialización y yo no le voy a dar la oportunidad a la persona de estudiar de trabajar de reintegrarse a la sociedad no podíamos hablar de ello entonces los invito a todos a que pensemos un poquito a veces no están muy de acuerdo no estamos muy de acuerdo precisamente por las conductas tan graves que observamos en la cotidianidad pero los invito a que vayamos repensando un poquito en utilizar los mecanismos de justicia restaurativa en acudir a esta prestación de servicios de utilidad pública con la finalidad precisamente de dar mayor garantía no solo a las personas que son sentenciadas sino a las mismas víctimas y a la comunidad evitando que estas personas cuando salgan de prisión tengan mayor afectación en muchos casos los guía a que vuelvan a delinquir y de esta manera desprotejamos a la sociedad con ello entonces los invito a pensar en justicia restaurativa a utilizar los mecanismos de justicia restaurativa que tenemos en el código penal que son la conciliación que son la mediación que entre otros entre otros que se pueden utilizar con la finalidad precisamente de dar mayor celeridad de los procesos y evitar estas situaciones tan lastimosas que observamos en los establecimientos carcelarios y en los centros de detención transitoria muchísimas gracias doctora Claudia bueno han hecho varias preguntas la primera cómo se contabilizan las horas de estos servicios sociales para efectos del cumplimiento de la pena y quién realiza esta contabilización gracias doctora pregunta bastante compleja pero efectivamente esta cómo se contabilizan cómo se está haciendo actualmente con el descuento de pena efectiva lo que pasa es que tienen horas diarias y horas semanales entonces esas horas diarias se computan como un día de pena esto es no es que se computen como cuando una persona está privada de la libertad y está trabajando o estudiando que por cada dos días de estudio o cada dos días de trabajo se les cuenta un día de pena actualmente lo que se entiende de lo que estableció por la norma es que por cada día de trabajo es un día de pena porque la persona no está privada de la libertad sino que a cambio de eso está trabajando en prestación de servicios de utilidad pública quién hace el conteo de estos términos los hace la misma entidad la misma ONG o la misma entidad estatal debe hacer el conteo y es el que está remitiendo constantemente a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad muchas gracias la siguiente pregunta es en qué delitos es posible dar aplicación a la justicia restaurativa gracias doctora en absolutamente todos los delitos que están en el código penal en algunos delitos es posible dar aplicación a la justicia restaurativa con la finalidad de terminar el proceso de manera anticipada por principio de oportunidad pero eso no significa que en otros casos no se pueda incluso en delitos contra la libertad integrada y formación sexual o en homicidio con qué finalidad con tenerlo en cuenta para la tasación de la pena o para la posible concesión de subrogados penales es totalmente posible incluso cuando la persona ya es condenada y es ante un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es totalmente posible tener en cuenta esos mecanismos de justicia restaurativa con la finalidad de la libertad vigilada por las tres quintas partes ejemplo un delito de concierto para delinquir agravado entonces el juez de ejecución de penas dice pues cumple con el término pero cómo le va a dar libertad vigilada entonces por qué no acudimos a un mecanismo de justicia restaurativa como que esa persona como ya lo he visto repare a la sociedad de cierta manera con charlas el ejemplo que voy a poner es que le dio aquí escolar a todos los estudiantes hizo charlas de prevención del delito contó su historia y eso permite que el juez de ejecución de penas como yo tranquilidad pese a que ya está condenado y que es un delito muy grave lo tenga en cuenta para la concesión de la libertad vigilada entonces en cualquiera doctora y la última pregunta es en relación con los menores de edad si también se aplica por los delitos que ellos pueden cometer gracias doctora sí ya que algo importante la mediación en este caso si es de total aplicabilidad con la finalidad de acudir a la justicia restaurativa es más el principio hay un principio rector rector del sistema responsable penal para adolescentes es justicia restaurativa acá no se habla en adolescentes de prevención general de prevención especial de retribución se habla de justicia restaurativa por lo tanto es obligatorio antes de iniciar cualquier proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación intentar acudir a la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa sólo cuando no es posible es que se debe iniciar el proceso penal pero en todos los casos bueno doctora Acevedo muchísimas gracias su exposición nos ha brindado una mayor claridad y una visión profunda acerca del tema que es tan actual y también sobre otras posibles soluciones que tiene la justicia restaurativa al reflexionar sobre los temas tratados es claro que la implementación de un enfoque restaurativo en la administración de justicia no sólo es una necesidad premiante sino también una oportunidad para transformar la manera en que abordamos los conflictos la importancia de este enfoque radica en la capacidad de promover la reconciliación y la reparación de los daños causados muchas gracias y la opinión de los daños y la opinión